Por esas calles del amor llegaste a mí, era verano y tu piel estaba en flor. El jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero, y tu vida estalló en mi vida corazón, sediento vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó, como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu nota de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste diosa del amor yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angelical, pero es que el cielo también tiene espinas, con fulgor de ángel, con temblor de niña. Y tu vida estalló en mi vida corazón, sediento vacío de amor, y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó, como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Mi sueño de amor.